El tiempo en Ucrania se ha olvidado de que ya es primavera. Las autoridades han decretado el estado de urgencia debido a las fuertes nevadas que han cubierto la mayor parte del país. En la capital, Kiev, cubierta por un manto blanco de medio metro, quitanieves y vehículos blindados del ejército recorren las calles. Los autobuses y tranvías están bloqueados. Hay que ir caminando y puede llevarte dos o tres horas ir a cualquier parte. Las calles están cortadas, la ciudad está paralizada. Grupos de voluntarios han organizado para echar una mano a los automovilistas, héroes anónimos de la nieve que están sacando de aprietos a sus conciudadanos. Decidimos salir a ayudar a los conductores. Ya hemos ayudado a varias ambulancias y por lo menos a 20 coches. Hay un grupo en Facebook. Más de 10 vehículos están patrullando la ciudad. Y las previsiones meteorológicas auguran que seguirá nevando dos o tres días más. 2-3 días. Vida, Ángelina Karekina, Euronews, Kyiv.